Leo de la Palabra de Dios en el Evangelio según San Juan Jesús profundamente conmovido otra vez vino al sepulcro Era una cueva y tenía una piedra puesta encima Dijo Jesús, quitad la piedra Marta, la hermana del que había muerto, le dijo Señor, hiede ya, porque es de cuatro días El pasaje que corresponde a la famosa historia de la resurrección de Lázaro Es por sí un relato fantástico porque prefigura el increíble momento Cuando Cristo regrese y todas las tumbas sean abiertas Pero por unos momentos, unármonos a Jesús en el exterior de la tumba Y prestemos atención a algunos detalles sorprendentes En primer lugar, la Biblia dice que Jesús estaba profundamente conmovido En los versículos previos, dice que Jesús se paró fuera de la tumba y lloró Igual que nosotros Pero con una diferencia importante Sabía que poco después Lázaro iba a ser levantado de los muertos Entonces, ¿por qué razón lloró? Tengo la sospecha muy firme de que estaba sollozando en su interior por la forma en que tenemos que vivir ahora Que le hemos dado la espalda a Dios Contemplando a través de los siglos, podía ver que Lázaro no era más que la punta del témpano de hielo Miles de millones de personas morirían Y la misma cantidad de familiares se ahogarían en lágrimas Y la razón por la que Cristo vendrá otra vez Es que ya no soporta vernos viviendo de esta manera Pero hay algo más que quiero que veas en este pasaje La Biblia promete que Dios puede cambiar nuestras vidas mejorándolas Puede tomar las partes de tu vida que te hunden en el pozo Levantarte y librarte de ellas En breve, hará una nueva creación contigo Y te llevará de una vida de pecado a una relación vibrante con Él Millones de personas oran para que Dios arregle sus vidas Pero no mueven un dedo para ayudar No se trata de que Dios necesite nuestra ayuda Créeme que no la necesita Pero Él nunca fuerza a nadie Y está buscando una señal de cooperación de tu parte Nota de qué manera Jesús resucitó a Lázaro Pidió a los presentes que quitaran la piedra Debían exhibir un poco de fe Un poco de confianza Alguna demostración de que estaban dispuestos a permitir que Dios obrara Quizás estás esperando un milagro en este mismo momento Quizás has visto las promesas de la Biblia Y le has pedido a Dios algo específico No estás pidiendo algo que Dios no quiere para ti Pero aún así no has visto los resultados ¿Será que Dios está esperando que quites la piedra? Con frecuencia cuando tomes ese paso Y te niegues al desánimo Y comprendas que Dios siempre hace lo mejor Y en el mejor momento Vas a ver a Dios actuando Y esa es la razón Por la cual tú puedes tener hoy Una luz de esperanza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!